Ay, cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolías. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía que todo lo que ha pasado. Fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras. Y debo nadar muy fuerte, si quiero alcanzar la orilla, que si entré en tu laberinto, fue la entrada y la salida. Todo tiene sus principios, pero yo no lo sabía, si los luceros brillaban y las rosas florecían. Si la luna me guardaba, traiciones que tú me hacías, el viento corrió en mi contra. Las piedras se interponían y hasta el mismo ruiseñor, un día cantó y adornó mi fantasía. Con sus labios me besó, me llenó de hechicería. Es tan difícil quitarte del pensamiento que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos que hasta en las sombras te miran. Y es por esto que no niego que te quiero todavía. ¡Vamos, con mucho cariño! En este programa Resonantes, la tierra canta. ¡Arriba el llano! Me pusieron una alfombra, aquí no me dejan zapatear. Aquí sí. ¡Eso, maestro! Y está el maestro de las cuerdas del arma, sonando esos confés. Con cariño, maestro de cuatro, Lisset, nuestra niña del bajo, la más querida. Y nuestro Andrés, el niño flaco querido del folclor sabanero. ¡Arriba, sabana larga, con este programa tan hermoso! En defensa de la naturaleza. ¡Ay, cuando estoy pensando en ti, todo en la vida se acaba! Le pregunto a los luceros, y en vez de ello me contestó la nostalgia. ¿Por qué motivo lloro que se olvida? Hay que olvidarla, que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza. Que en la vida no hay destino, uno mismo es quien lo labra, se presenta en mil caminos. Y hay que saber cuál es el que uno se traza. Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza. Y el que quiere ser mejor, la derriba montaña. Yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta. Y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara. Despejé los tubarrones de la lluvia cuando pasa. Para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana. Cuando verás que el amor siempre fui yo quien te amó, te amará y te ama. Que mi cariño es el mismo y aunque te encuentres casada, mis brazos están abiertos. Esperando tu llegada, no ves que mi corazón solitario no se amaña. Y mis pies están cansados. ¿Por qué no ayudas a cortarme la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana. Porque si tú no regresas, mi pobre vida se acaba. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias al programa La Tierra Canta. La Tierra Canta CC por Antarctica Films Argentina